Marco Tulio, salte de ese mogote hermano Yo soy el superior para que la gente entienda Pero le voy a decir, le voy a pegar la rienda Escúchame José Ortega para que sepa y completa Mejor se va a trabajar para que atienda una tienda Para que atienda una tienda mejor se va a trabajar Pero a este muchachito yo me la voy a llevar Que se vaya para la esquina para un choco de empaná Ya que este como coplero no quiere servir para nada No quiere servir para nada pero este como coplero Escúchame José Ortega, estimado caballero Canta más guiable, menos si es que un troco de coplero Porque Leonardo requeda, mi don Juan Bucal primero Y luego un cantadero porque Leonardo requeda Pero juro que el muchacho no cumple con la faena Ya le lleva una ventaja, le desata cabarena Ese es lo malo cantar con copleros pura crema Con copleros pura crema es solo malo cantar Escúchame José Ortega, usted tiene que escuchar Los dos somos de la pura, esa es la pura verdad Pero el negro requedita cantando en su majestad Cantando en su majestad que el negro requedita Que viene al alto apure, esa es una mentirita Este es loco jueriqueño por el momento y ahorita Como me le envidio apure, tu corazón no palpita Mi corazón te palpita, como me le envidio apure Claro que yo no le envidio del agua del matillure El hombre me está diciendo es mejor no se sulfure Apure ese José Ortega, mejor dicho que se apure Mejor dicho que se apure con este mojo si os pega Pa' que me voy a apurar si este no tiene bodega Este no es el muchachito que me va a limpiar la brega Déjenlo quieto que corro pa' agarrarlo con la brega Pa' agarrarlo con la brega déjenlo quieto que corra Está viendo que el muchacho está buscando camorra Pero de todas maneras mi requedita no corra Esta noche soy el zorro que voy a encontrar a mi zorra Voy a poner a mi zorra esta noche que es el zorro Estiendo con su cimiento pero no soy quien lo corra Lo que pasa es que el muchacho no tiene nada bajo el gorro Dice que busca pistola pero no carga ni el forro Pero no carga el pintorro, dice que busca pistola Pero de todas maneras requedita si se controla Mira como está cantando, me está hablando de pistola Préstate a una velocidad que yo ya finqué la chola Yo ya finqué la chola que busque velocidad Yo lo que soy es con pero me encanta con calidad Me compara con un carro porque este empieza a bloquear Yo pienso que este muchacho tiene la mente quebrada Tiene la mente quebrada yo pienso que este muchacho Me trata todo de chiquito cantando yo soy un macho Escúchame a José Ortega de la tarifa de despacho Usted no me gana a mi ni que me encuentre borracho Ni que me encuentre borracho que usted no me gana a mi Ahora que lo estoy ganando lo estoy rematando aquí Primera vez que yo canto con este pobre infeliz Lo que pasa es que este tiene bien grandota la nariz Bien grandota la nariz lo que pasa es que este tiene Claro la tengo grandota de acuerdo con que me confiere Es grandota pezodito y grandota yo en la siente Pero cantando conmigo yo soy el que te sostiene En la continuación del festival Suata Bicentenario 200 Patrimonio Cultural de la Parroquia de Suata Del municipio de Monagaje en el estado de Anzuategui Nos entregaron las voces de José Ortega Y el señor Leonardo Requena Despidiendo lo que es esta modalidad del contrapunteo llanero Cabe destacar que irán cuatro clasificados a la semifinal Y dos por supuesto a la gran...